Bueno, primero que nada, felicitaciones por Los Gardeles. Ah, muchas gracias, muy envuelto. Sí, re bien, gracias. Supongo que están felices, ¿no? Porque es la manera de coronar un disco a veces, ¿no? Sí, en verdad para mí más que por el disco es por toda la carrera. Nosotros lo tomamos un poquito así. Sí, si bien se premia Disco del Año, yo no sé si este disco fue realmente muy importante para nosotros porque justamente nos volvió a poner en foco y nos dio también a conocer a una audiencia nueva. Nos reafirmó con la audiencia que nos conocía siempre, pero mucha gente joven se sumó seguramente por los colaboradores de la nueva generación que tuvimos en el álbum, pero también al tener colaboradores de la talla de Andrés Calamar o de Cristian Castro es como que también generaciones o afines a la nuestra o tal vez anteriores, al tener esa veña de un artista tan enorme como Andrés es como que bueno, te dicen, ah, bueno, se ve que los Miranda no eran tan malos después de tanto tiempo. Y entonces es como que un poquito ahora hay como una especie de consenso donde todo el mundo está de acuerdo, lo cual me aterra. Está Juliana, está acá abajo tuyo, mirá. Hola Juli, bienvenida. Hola Mendoza. ¿Cómo va? Bueno, estábamos hablando de esto, de los premios, de coronar un álbum o una carrera, como dice Ale, ¿no? Sí, sí, es un gran estímulo al premio, pero más que, creo que lo acaba de decir Ale, lo voy a repetir igual, más que al disco, al premiar un disco que en realidad hicimos para celebrar nuestro repertorio junto a colaboradores, sentimos que premiaron un poco toda la carrera de la banda y todos los shows que hicimos y todos los vestuarios y cada momento de nuestra carrera. Entonces, por eso sentimos que fue un premio simbólico tan emotivo. Son los reyes del pop, chicos. No, el sí. Los premiaron como los reyes del pop, obviamente. Aparte, ella acaba de decir el tema del vestuario, que es todo un conjunto, ¿no? Para ser una banda exitosa y todo lo que conlleva también la banda de Miranda, desde el vestuario que tienen que siempre, me incluyo, esperamos, más allá de la música, qué es lo que van a lucir, cómo se van a mostrar. Y aparte, tantos años, tanta trayectoria, tanta carrera que han ido atravesando generaciones, el estilo de la música sigue estando intacto y ustedes también, y siguen atravesando las nuevas generaciones. Bueno, yo recién cuando empezaba el programa, comentaba cuando era chica, mi canción preferida, El Profe, que sigue sonando a full, y así las nuevas que van sacando ahora es algo fantástico todo lo que hacen. Y siguen en su, me atrevo a decir, el poco conocimiento que tenga claro y con el mismo estilo. Sí, el mismo estilo. Y en el disco este nos pudimos permitir explayarnos con una mega producción, pero siguiendo las mismas premisas de siempre. Nosotros somos como artistas que coquetean mucho con lo kitsch y tiramos muchos guiños a películas que nos gustan mucho, pero nunca nos dejamos mucho llevar por modas que nos quedan incómodas o ajenas, ¿no? Todo es muy retro 70s, 60s, 80s. Sí, siempre es el mismo estilo. Totalmente. Sí, es lo mismo. O sea que...